¡Hey! Muy buenas a todos, gatitos y gatidas. ¿Cómo están? Aquí Luna24. En un nuevo video para este canal. Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos jugando Minecraft. Así es, y pues bueno, estamos en la modalidad de Bedguards y estamos jugando solos. Así es, porque no tenemos a nadie con quien jugar, así es. Y bueno, estamos cubriendo una camita aquí. Vamos a reforzarla. Con esto somos equipo que... Vamos a tapar esto por aquí. Después voy por los diamantes y a mi compañero yo. ¿Ok? ¿Tengo miedo? ¡Tengo miedo! Ok, vamos a hacer esto rápido. Y bueno chicos, si quieren más videos así, una meta de... De 20 likes. Sí, mínimo 20. Porque mi canal está más muerto que nada. Chau. ¡Eh! Ahí viene el amarillo. No, 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 no. No tengo ni espada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Me compro una. ¡Esta! ¡Esta! Así es. ¡Ah! ¡Sí! Ponme tenete. Bravo, bravo. ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! A ver quién se muere primero. ¡Ah! ¿Verdad? ¡Sí! Gracias por el diamantito. Así es. Hoy me compro... Que serían unas tres manzanitas Ahí está Bueno Nos han destruido la cama Gracias Aquí a donde podemos ir Ok No haré eso Y bueno como les dije Una mención de 20 likes Ahí viene este, este otra vez Esos golpes, esos golpes Estaba a punto de morir Estaba a punto de morir Porque a mi Bueno vamos con otra partida Unos momentos después Y bueno chicos Hemos vuelto a Bueno estamos en la siguiente partida Que se tardó más de 20 minutos Sabes Pero bueno Somos el equipo Bueno vamos a reconectar Esto antes de que nos destruyen la cama Porque Si no nos pasa como hace rato Así Vamos a cubrir esto Así, así 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 Bueno Ok Quitamos esto Ponemos En serio Que le pasa a mi mago Que le pasa Otra vez Si me hacemos otro Dale Ok Vamos por más materiales Y vamos Porque esto es morado Si somos el team azul No No Pero bueno Vamos a cubrir esto rápido Y vamos a ir a matar gente Guía Antes de que nos Maten a nosotros ¿Por qué me pasa esto? Cubrir mejor aquí Ahí está Y aquí Ahí está Ahora vamos a equiparnos nosotros A ver Cuánto se necesita Son 12 Ah bueno Tengo para la espada de hierro Necesito Este Lana Para ir a otra isla Ok Y han matado a otra Así que team es Verde Ok Ya los Los mataron Ok Vamos Vamos Para allá Yo no he estado Por aquí Vámonos Si chicos Igual Perdón En la inactividad En el canal Pero Es que sinceramente No O sea Podía grabar Pero El audio Se escuchaba fatal Vale Ahorita Me he comprado Unos cascos Y incluyen El micrófono Este Y pues Ya Bueno Se escucha bien Pero tiene Una Una cosita Que no me gusta Que es una Tipo Interferencia Que tiene ahí Y pues Solo eso Pero nada más Eh Este Y ya Este Ya tengo esto Puedo grabar mejor Si quieren que grabe Con alguien de ustedes Me lo puedo decir Acá abajo En los comentarios Y yo Con gusto Grabaría Con ustedes Y También Dejaré mi discord Para que me agreguen Y me hablen Y me digan Oye No 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 graba contigo Y yo Ah bueno Si vamos Vamos Amigo A grabar Así es Ok Está lleno Por ese Está lleno Por ese Ah Pero no Me traje Esto Muy bien Equipada Y todo Y la lana ¿Qué? La lana ¿Qué? Ahí estamos Ahí estamos Uy El amarillo Ha sido eliminado Y no lo mate Yo ¿Será mejor Por qué vuelvo Así no También me hacen Lo mismo ¿A qué quieres? Ahí viene Mariconcito Váyase Así Oh Dos esmeraldas Dos esmeraldas Necesito Una más No amigo Te la jugaste Bastante Pero gracias Con las esmeraldas Son mías Todas mías Qué agradable sujeto Ay viene otra vez No No entiende No entiende No entiende Y la perra Seguía Y seguía Ah Mierito 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 Que me rompa Que me rompa La cama Yo ya estoy Cerca De la suya Uy 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 Casi 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 Ok Ya estamos aquí Este no es Ah Me ha trolleado Me ha trolleado No Y me asusté Ok Amigo Ok Amigo No sé Por qué rompo Esto con Eso No Amigo No Casi Estaba A punto Chali Y bueno Chicos Espero Les haya Gustado El video Ya les dije Una meta De 20 likes Para Traer un Siguiente Video Y bueno Chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós